Hola, mi nombre es Fabricio Mejía de Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin Embargo, que se llama Lili Telles. Acción Nacional ha utilizado sobre todo a tres de sus senadoras, Lili Telles, Xochitl Galvez y Kenia López, como arietes para reventar debates parlamentarios. Que sean mujeres les da una ventaja si se les cuestiona. Acusan a los otros de violencia política de género. La ley sobre este tipo de violencia fue aprobada el 13 de abril de 2020 y tiene como objetivo que no se discrimine electoral y políticamente a las mujeres por su condición de mujeres. Sin embargo, en el Senado de la República se ha utilizado como mordaza para impedir que alguien les responda a estas tres senadoras. En lugar de proteger a las mujeres, acabó siendo un cheque en blanco para que estas tres senadoras llenen el diario de debates parlamentarios con improperios, calumnias y desatinos. Pero su discurso ya no puede seguir considerándose malsonante o vil, sino que se ha degradado hacia la pura violencia verbal. Dentro del debate para alargar la presencia de militares en labores de seguridad pública hasta 2028, la senadora Lili Telles saltó una frontera que muchos hemos considerado el paso del discurso político de la derecha a uno de ultraderecha. Animalizó y cosificó a sus pares, que son representantes de la república. Basta escuchar cómo empezó su discurso. Buenas tardes, bola de corruptos. Buenas tardes, ceros a la izquierda. Llamar bola a la mayoría del Senado es nombrar a sus representantes como algo que se autorreproduce, sin contenido, pura forma, como una bola de nieve que, por rodar, se hace grande. La derecha siempre nombró bola a la Revolución Mexicana, como si no tuviera demandas y objetivos que finalmente resultaron en la Constitución de 1917. Ahora decir que la mayoría parlamentaria es una bola le da ese carácter de causa de todos los males y no de su afecto. Siguió la senadora Telles. Me acuerdo cómo juraron y perjuraron que la Guardia Nacional iba a ser civil. Siempre fue un engaño. Desde el primer minuto, en realidad, la Guardia era militar. A los secretarios de seguridad los traían como mascotas. Allí andaban Durazo y Rosahicela fingiendo y ni de decoración servía. Decir que los secretarios de seguridad son animales domésticos no le es suficiente a la senadora Telles. Además, los convierte en una cosa, un adorno, un ornamento. Continúa la senadora y dice Son ustedes unos farsantes. La Guardia Nacional fue un fracaso personal del presidente López Obrador. Él convocó al pueblo a unirse a la Guardia y creyó que iba a tener una enorme convocatoria, pero el pueblo no le creyó a López Obrador. El pueblo desconfió de López Obrador y el pueblo no se unió a la Guardia Nacional. Aquí la senadora confunde interesadamente el reclutamiento de policías, marinos y soldados en la Guardia Nacional con una oferta de trabajo abierta a cualquier profesión. Hay que recordar que la mayoría de los policías federales de la extinta PFP no pasaron los requisitos de peso y adicciones que se requieren para ser parte de la Guardia Nacional. Valga agregar simplemente, además, que la aprobación ciudadana a la Guardia es de más del 70%. A continuación, la senadora enuncia la contradicción del fallido bloque opositor en el Congreso. Decir que no quieren que las Fuerzas Armadas construyan infraestructura y que en cambio se dediquen justo a combatir el crimen organizado, que es también lo que no quieren. Es decir, la senadora se posiciona contra las labores de seguridad pública de la Secretaría de la Defensa pero al mismo tiempo pide que se dedique a disparar en las calles. Veamos cómo lo dijo. Al ejército le han encargado de todo menos combatir el crimen organizado. El presidente ha llenado de dinero a la élite militar, de cash, de lana, de efectivo y les ha afectado tanto poder. Aquí hubo aplausos. Les ha asignado negocios a la élite militar, bancos, aduanas, aeropuertos, ferrocarriles, medicinas y la élite militar se enriquece a manos llenas con negocios, con cash. Y el soldado raso anda maltratado por toda la república. Lo traen como albañil, al soldado raso. Lo traen en retenes abriendo cajuelas de los carros de las familias mexicanas. Lo traen persiguiendo migrantes. A tal grado desprecia a López Obrador a los soldados de México que permite que los insulten, que les digan groserías, que los apedreen, que los correteen y los hace salir corriendo de los criminales a nuestros soldados que son nuestros y no de la 4T. Hago una pausa en este delirio argumentativo solo para señalar lo más obvio. Los soldados en las aduanas entregan los impuestos a Hacienda y de ningún modo los bancos del bienestar son de los generales. De igual forma, cuando asegura que apedrean y humillan a los soldados, se refiere a un video filmado el pasado mayo en Nueva Italia, Michoacán, donde unos delincuentes del cártel de Jalisco persiguen un convoy de militares. Aquí de nuevo Lili Telles se ciega a su propia paradoja. O el ejército es violador de derechos humanos o SS que va de la confrontación a balazos. De hecho, tres días antes de la supuesta humillación al ejército, se les habían destruido a estos mismos delincuentes cinco laboratorios de metanfetamina y siete hectáreas de plantillos de droga. Y esa acción no fue de soldados solamente, sino de guardias nacionales, de policías y de ministerios públicos de la Fiscalía General de la República. Pero esa información no le sirve a la senadora para pintar un retrato donde además desprecia las labores de construcción de aeropuertos y ferrocarriles como albañilería. Continúa la senadora Telles. No puede Morena luchar contra el crimen organizado porque Morena es parte del crimen organizado. Han empoderado a las organizaciones criminales. México no tiene soberanía sobre gran parte del territorio nacional. Ciudades, sierras, mares, selvas, rancherías, poblados están arrasados por los largos. Esa idea fue la que han tratado, sin éxito, de filtrar en medios de comunicación y hasta en el Poder Judicial, los abogados de cabeza de vaca con documentos falsos supuestamente de la embajada norteamericana. Sigue la senadora, ciega a sus propias contradicciones cuando dice El fondo de este asunto es que AMLO no quiere asumir a sus muertos y los va a endosar al ejército. Lo que quiere AMLO es afarse de sus muertos y decir son los muertos del ejército. No señor presidente, son los muertos de usted, el presidente que más muertos lleva en la historia contemporánea de México y lo que quiere es decir mañana, la semana que entra, en un año y después son los muertos del ejército. Aplausos. A ver, no es que la senadora no quiera muertos, sino que no se le achaquen al ejército. Ella pertenece a Acción Nacional que durante el gobierno de Felipe Canerón fue parte del crimen organizado y los muertos, en efecto, no fueron del ejército, sino de quienes les dio las órdenes de disparar a diestra y siniestra en los pueblos, ciudades, rancherías, para fortalecer al cartel de Sinaloa, bajo cuya sombra no se puede explicar a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad. Aquí el discurso en tribuna de la senadora Tellez usa algo que le ha fallado a la oposición creada por Claudio X. González. El señalar lo que puede pasar en el futuro es el miedo lo que utiliza la derecha y lo han usado hasta la saciedad. Que si el presidente se va a eternizar en el poder, que si el peso mexicano se va a desplomar, que si vamos a tener más muertos que nadie por el COVID, que si no se iban a realizar las elecciones del 2021, según aseguró Amparo Cazar de la Organización Política de Mexicanos contra la Corrupción. En fin, y es con esta profecía como la senadora continúa. ¡Qué perverso, presidente! La verdadera intención de la militarización es política, no es de seguridad. No vengan con esos cuentos, ustedes, bola de corruptos. Va a usar al ejército para intimidar, para operar, para encubrir y contener a la población en las próximas elecciones presidenciales. Aquí hago un alto. Va a operar a la población, va a encubrir a la población. En fin, sigue Lili Tellez. El presidente pisa a la élite militar de hojalata para beneficiar a su corcholata. Aquí hubo aplausos. De hecho, ya el secretario habla como Chairo. Habla como AMLO. Hace política, aunque viole la ley el secretario de la Defensa. No es institucional y ustedes, bola de corruptos, los ve para abajo. En este contexto de exaltación y furia es que aparece la frase que se publicitó en las redes sociales. Es el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, que fue perseguido por el secretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano, para desmembrarlo en pequeños sindicatos blancos. Ella le dice al senador Gómez Urrutia que no acepta una pregunta, pero lo hace desde la violencia verbal más grotesca. No le acepto nada al líder sindical. Siéntese y cállese. Usted, don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito. Que se siente y que se calle. Que es mi turno, líder sindical. Como si fuera un insulto. Bastante se ha beneficiado en los trabajadores de México. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted. Sentado y callado y espere sus croquetas. Es de nuevo la comparación de un legislador con un animal domesticado. A continuación, pinta el paisaje de la desolación que ha presentado desde que se coaligó la oposición parlamentaria, electoral y mediática. Dice la senadora Lili. Ustedes mañana van a andar llorando porque los militares les dispararon a unos estudiantes en una plaza pública. Ustedes van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes, tu hijo, tu hija, Dios guarde la hora, van a andar llorando cuando los militares abusen sexualmente y violen a las mujeres indígenas, a sus madres, hermanas y esposas. Tú vas a andar llorando cuando tu hija la golpeen los militares. Van a andar llorando. Ustedes de morena. Ustedes de morena no van a votar y que se escuche. Ustedes de morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques porque lo quiero vivo para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar. Viva México, no a la militarización. He salvaguardado las referencias a los aplausos que recibió Lili Telles por su alocución que, como podrán atestiguar, no trató el tema de la seguridad pública, que era el tema, sino una visión llena de confusiones sobre el nuevo marco jurídico para que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional estén en las calles. Además, recobro las principales. Lo militar es en sí mismo violatorio de derechos humanos y, por contraste, lo policíaco no. El ejército no puede construir aeropuertos porque debería estar disparando contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo tampoco se quiere eso. Los soldados son humillados cuando no se confrontan a balazos, pero si lo hicieran serían violadores de derechos humanos y, finalmente, ella no cree estar discutiendo sobre seguridad pública, sino sobre elecciones y muertos en plazas públicas. Solo ella sabe lo que va a pasar en el futuro, y es terrible. En muchos sentidos me recordó a aquella profesora universitaria, tan publicitada en los medios ahora, que anunció que un acuerdo del presidente sobre agilización de trámites para obra pública constituía un golpe de Estado y que se vendría abajo la democracia. Llevamos ya casi un año viviendo dentro de ese golpe de Estado, y salvo la moratoria legislativa, no veo otra cosa que se haya venido abajo. Muchas gracias por escuchar. Gracias.